... ... Observa su cronómetro Eric Fredrickson árbitro internacional de Suiza que ya dirigiera en el Campeonato Mundial de España y ya están jugando Noruega y la Argentina Soler Harreit con su arquero Dursvet Giske está apurando Troviani llega Maradona también al virón allí está atención Troviani y salva Eric Dursvet el arquero de Noruega la primera posibilidad Argentina ante un error muy grueso muy grosero del fondo noruego el remate de Marcelo Troviani y la posibilidad para la Argentina en la ejecución desde la izquierda Burruchaga subió Ruggeri llega al centro antes que Pasarela Usbold y nuevo tiro de esquina para el equipo argentino Batista Almirón Pasarela Ruggeri Garré en el área de Noruega también está como último hombre Maradona llega al centro el despeje de Turesen Burruchaga llegaba Pasarela antes Tursvet Maradona sigue el emperador Maradona lo buscaba Almirón cortaba Tavitsen haciendo pressing Maradona tapaba también Justi allí está Andersen no llegaba Klausen el pelotazo había sido de Mores el marcador lateral izquierdo hay posición adelantada de Burruchaga corresponde indirecto para Noruega el campo no está en buenas condiciones hasta hace 15 días hubo medio metro de nieve sobre este campo se le echó mucha arena para quitarle la humedad que tenía el terreno ha quedado muy blando y apenas apenas trazos de verde sobre el mismo luchaba Justi Klausen Troviani Guerré 7 y 7 de la tarde aquí en Oslo oscurece aproximadamente a las 10 de la noche Troviani perdía Marcelo Usbold Turisten que es el capitán a él le cometieron la infracción este número 11 juega en el PBS de Holanda ahí la reiteración de la infracción llegará el derechazo de Turesen no llegaba Pasarela Islas había tocado antes el volante Davidson Burruchaga Oscar Guerré acompaña Pasarela aquí está Daniel Pasarela Almirón Pasarela Maradona tocaba Hecland Usbold Davison Guerré Almirón hubo infracción tiro libre para el equipo argentino Fernando Niembro por Canal 9 desde Oslo la intención es que Maradona que allí lleva la pelota sea el enlace del equipo argentino cambiando un poco la función con relación a los últimos partidos en los que Maradona era punta a punta Troviani va casi como centro delantero no se ocupa el costado derecho ya que Bilardo lo que quiere es que Klausen salga por aquel sector Ruggeri Batista Troviani Maradona Batista Troviani Maradona cortaba Guishke Turisen capitán e ídolo de los noruegos Andersen Pasarela Luis Islas la salida es con el zurdo jugador de Ferro Carril Oeste Oscar Garré Batista Maradona Justi recibe Néstor Klausen acompaña Almirón que había picado Bruchaga picó Maradona para él es el pase ahí está Maradona por adentro Almirón marca Soler Turshvet molesta Almirón Justi con Turisen había cobrado el señor Eric Fredrickson la falta la obstrucción de Almirón de ahí este tiro indirecto Turshvet alto fuerte y lejos Klausen Morsh Giske Harait apuraba Trovianet tiene dificultades el equipo noruego para salir jugando desde atrás no hay buen dominio de pelota en Giske y Harait Batista Davidson está hostigando hubo falta 15 minutos antes del comienzo del partido el árbitro y sus colaboradores estuvieron dando vueltas trotando alrededor del estadio en el lateral cambiando de pelota Garre Pasarela Garre Davison es el que marca Pasarela Apura Andresen Ruggeri viene buscando Borruchaga aquí está Jorge Borruchaga Pasarela Carré Almirón Soler en la marca Borruchaga Ricardo Justi Néstor Klausen picó Troviani Troviani por adentro Almirón atención llegaba Almirón marcaba Giske había posición adelantada tiro indirecto que favorece a Noruega quiere encontrarse el equipo argentino tocando el que más se mueve de los volantes es Jorge Borruchaga Maradona a veces sale de punta con Troviani acompañándolo al ex jugador de estudiantes de la plata ahora en el Enche pero el de más movilidad de los volantes es el del jugador del Nantes Ruggeri Almirón corre Soler se fue esa pelota en el ingreso Carré Batista Justi Borruchaga bien por Jorge Borruchaga tiene Diego aquí está Maradona Giske Batista no puede Troviani estaba Zundby luchando Morruch Troviani bueno sigue Morruch jugador del Gotemburgo a ver ahora Troviani antes Harreit Turisen Davison volante derecho que pasa el ataque Eklan Uswold Islas dos puntas en el equipo noruego Eklan y Andersen se desprende uno de los volantes el que ustedes observaban recién Davison por la derecha es uno de los cuatro volantes cuando el equipo ataca este se transforma el número 6 en puntero derecho Ruggeri Clausen acompaña Batista también Borruchaga Borruchaga Basarella Maradona llega Davison para marcar Garre Almirón Zoller Davison Eklan Eklan Uswold se prepara Clausen saltaba junto a él Zundby Batista último en tocar la pelota Turisen la hinchada de Noruega Pasarela la imagen de los hombres que ocupan el banco argentino Batista Troviani Batista sigue Batista lo buscaba a Almirón Zoller marcador lateral derecho que había cerrado hasta esa posición Mores el otro marcador de punta Eklan Clausen que tapa la llegada del volante Zundby Pasarela Garre Maradona Burruchaga llega Oscar Garre llega no 11 minutos y medio del primer tiempo es Canal 9 que está televisando desde Oslo capital de Noruega el seleccionado local y la Argentina 0 a 0 Justi con falta sobre el zurdo número 10 Eklan en la ejecución Tourism se preparan Rugger y Pasarela Daniel Garo Batista el que marca Morsch Almirón cuando estaba Uswold Batista Zundby Troviani a infracción tiro libre para el equipo argentino encima marcan los noruegos por momentos el partido se hace confuso cuando el equipo argentino puede controlar la pelota se hace más claro el encuentro y por momentos domina el seleccionado nacional Burruchaga lo exigía Garry Tourism por adentro acompaña Eklan también llegó Andersen cubre Ruggeri hay tiros de esquina desde la punta derecha para Noruega lo que cuesta un error de Burruchaga en la entrega de la pelota en la mitad de la cancha un contraataque para el equipo noruego por no darle firmeza a ese paso el zurdo volante Usvolt en la ejecución Harait uno de los centrales llegó a buscar el centro sale Islas llegaba también Giske el otro central Proviani Justin en el contraataque Sundvi Giske Maradona que no puede Tourism infracción de Daniel Pasarela tiro libre para el seleccionado noruego la reiteración de la falta del libro argentino Harait uno de los centrales lo marca Pasarela llegó Giske como último hombre el otro central llega al centro Garre Islas que quiso evitar el tiro de Gine y lo evitó y tiene inconvenientes el equipo argentino cuando llega por alto Noruega tiene jugadores de alta talla el equipo europeo y un inconveniente para detenerlos especialmente cuando la pelota está parada aquí está Batista Ruggeri Pasarela se proyecta Klausen Justi Borruchaga Troviani ¿a quién? Soler marcador lateral derecho Almirón se ha ido sobre la derecha lo buscaron dos veces a él o la subida de Garré en la primera Garré no llegó la pelota se fue por el lateral en esta Garré estaba marcando Almirón sigue por la derecha Troviani Lucha Ruggeri Garré Pasarela lo tomaba Ruggeri había falta del marcador argentino Chusti Klausen Tapasundi Maradona Klausen Morsch no puede Batista venía picando Davison Soler lo persigue Almirón en el camino Almirón Soler Batista Troviani pide Maradona aquí está el capitán argentino Borruchaga Garré Borruchaga Batista Uswold Alcanza Davison no puede Maradona sí Batista Maradona Borruchaga sigue Borruchaga Almirón y Troviani están acompañando llega Klausen aquí está Néstor Klausen Klausen Borruchaga Rechazaba Rechazaba Uswold Batista le cobran posición adelantada a Jorge Borruchaga Fernando Niembro continúa 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 siendo este hombre Jorge Borruchaga el volante más activo más movedizo más inteligente más rápido del equipo argentino es la mejor figura del equipo argentino se ha equivocado en dos pases pero es el hombre que le otorga movilidad y rapidez al conjunto nacional Marcelo Araujo Morruch no puede Klausen hubo falta ley de ventaja Eklant no no había ley de ventaja tiro indirecto marca el suizo Eric Frederikson árbitro de este partido internacional otra vez Harreit esperando el centro como último hombre parece que quieren jugar al offside ahora se quedó enganchado Pasarela es que observó Pasarela que llegaba rompiendo la ley del offside Harreit muy atento observando la línea de jugadores argentinos por eso Pasarela se quedó con el segundo marcador central noruego el zurdo volante Uswold en este tiro de esquina para Noruega desde la punta derecha Uswold sale a Islas Uswold Almirón Troviani en el camino Turisten Uswold Zundi Pasarela Troviani Pasarela Batista Pasarela Klausen lo parece que está Vicente Justi Maradona y que lo está tapando es Turisten Maradona quitaba Sundi Turisten Zavitsen Ruggeri con él Klausen también Eklan falta de Batista Equilibraron el partido los noruegos hay equivocaciones en los jugadores argentinos en el toque de pelota en la mitad de la cancha no se acelera el ritmo como he debido Noruega en base a mucha combatividad y acelerando el ritmo del partido lo ha emparejado ya se levantó Turisten el capitán goleador del P BS de Holanda un zurdo que le pega perdón es derecho que le pega muy bien a la pelota todo el equipo argentino está defendiendo agachapado Inlass también Torresen la orden ya llegará el derechazo de Torresen Torresen saque de arco hemos pasado los 20 minutos iniciales de este partido en Onlo Noruega cero la Argentina cero Basarella Maradona Batista Maradona lo marca Uswold le dio ventaja Almirón Justi otra vez se viene Klausen Batista Maradona Maradona Turshvet el arco de Turshvet da espaldas para aquellos amantes del esquí de una de las pistas de lanzamiento más famosas del mundo la de Omerkommel 110 metros de altura Eclán Pasarela Batista Ruggieri Klausen el rebote había sido en Sundby Andresen Justi Burruchaga Pasarela Carré Batista Carré Batista Oscar Ruggieri Justi aquí es donde falta decisión en el equipo argentino más velocidad Klausen Justi infracción de Giske el jugador de Nuremberg cobra el árbitro el tiro libre para el equipo argentino llegan al área noruega Almirón Ruggieri Batista Proviani Maradona ejecuta Burruchaga Burruchaga Ruggieri Turshvet Soler Davitsen Eclán Davitsen con el Garré llega el Mirón Soler Almirón Burruchaga Maradona Justi Bideclausen aquí está Néstor Troviani intentaba habilitar a Maradona la pelota es de Eric Turshvet hasta aquí el equipo argentino fracasa en función de atacas trae la pelota Burruchaga pero después no hay presencia en la ofensiva ni por parte de Marcelo Troviani ni tampoco de Sergio Almirón Maradona desde atrás no llega para colaborar con aquellos llegando a los 25 minutos del primer tiempo desde el estadio Ullibol en Oslo Noruega 0 la Argentina 0 la imagen de Oscar Garré más atrás la de Pasarela lo empujaban Almirón hubo falta de Soler Maradona por adentro Troviani aquí está Marcelo que bien Maradona Klausen Turshvet había posición adelantada de Almirón Maradona protesta pero no se dio cuenta que a sus espaldas Almirón estaba en posición adelantada ¿y qué caso el de Maradona? jugó el domingo jugó el lunes juega hoy miércoles jugará mañana jueves en Londres y otra vez el próximo domingo para la selección argentina mañana en Londres en un partido de agastajo a Osvaldo Ardiles Maradona Klausen llega Justi Batista Troviani Klausen a la marca va Moresh Justi Maradona vamos Diego Troviani hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo argentino ahora uno le pregunta a él a Maradona después de esta maratón de partido si se siente mal si están físicamente en otras condiciones que no son las ideales y él dice no yo tengo ganas de jugar siempre Almirón qué mal que le entraste ahí Sergio Turchved Sundvi Troviani el rebote y Borruchaga es el mejor de la argentina Borruchaga sin duda Justi Maradona Carré Maradona Almirón Borruchaga Klausen buscando a la argentina el primer gol del partido Carré posición adelantada en esta ocasión me daba la impresión que Guis que uno de los centrales y Turchved el arquero estaban habilitando al marcador de punta pero es una acción que se repite demasiado para los atacantes argentinos en este caso un defensor transformado a un atacante como Carré hay que estar más atentos observando la línea de jugadores noruegos que utilizan reiteradamente este recurso el de adelantarse para dejar fuera de juego a los jugadores argentinos Turicen Islas Todo lo que haga este jugador será aplaudido por los noruegos como le decía Marcelo Araujo es el ídolo del fútbol de este país más de 12 años como capitán del seleccionado noruego Batista Ruggeri Batista Justi Batista Justi Burruchaga Troviani Burruchaga Hacela Justi Justi Maradona Batista Klausen Batista Almirón Atención Almirón Qué pena no tener derecha porque venían entrando Burruchaga y Marcelo Troviani Burruchaga en el segundo palo observen es una muy buena jugadora del equipo argentino quizás lo mejor que ha hecho en función de ataque ahí está Almirón si tuviera derecha la tiene por supuesto pero no la maneja con la habilidad que sí maneja la zurda su remate de derecha salió por arriba del travesaño Baradona Burruchaga Turicen Morsch Burruchaga Giske Turishmet El próximo domingo Canal 9 televisará desde Israel un nuevo compromiso del seleccionado argentino Hubo infracción de Pasarela el técnico local aplaudía tiro libre para Noruega junto al primer palo el derecho acomodando la barrera y las Turicen frente a la pelota más atrás Usbold la empala Guerre Almirón Batista Troviani Maradona Pasarela Burruchaga Troviani Burruchaga Anderson lo busca Aikland Ruggeri Luis Islas Klausen Batista el profesor Echeverría observa cómo la recibía Garret ahora Almirón Justi Davison habilitaba Andresen Usbold aquí está el zurdo volante Usbold cerraba bien Garret muy bien Garret porque el hombre de Ruggeri llegaba solo el número 10 Echland cerrando perfecto el marcador de ferrocarril oeste Maradona acompaña Almirón llega también Burruchaga Burruchaga Almirón Troviani Batista por adentro mal Troviani mal Troviani alto fuerte y lejos le pega Tursvet Batista Troviani Maradona está posición adelantada Morsh Tursvet se autorizan tres cambios más el arquero por cada uno de los equipos Almirón Usvolt Andersen Echland llega Tursen por adentro posición adelantada de Davison cuando le toca la pelota Echland Davison está en posición adelantada Pasadera y Rugger estaban observando la posición de este volante que se transforma por momentos en puntero cuando vieron que estaba en posición adelantada quedaron clavaditos en el fondo muy clara fue la posición adelantada del Ecuador noruego Maradona Giusti Morsh Andersen Sundby Pasarela Pasarela Giusti está jugando bien Pasarela en el fondo argentino también Troviani Pasarela Clausen le deja la pelota a Luis Islas Ruggeri Garré Giusti Purruchaga Giusti Maradona Purruchaga Clausen Batista Ruggeri Se abre Garré Pasarela Otra vez Oscar Ruggeri estamos en 35 minutos del primer tiempo el partido sigue 0 a 0 por ahora Troviani Andersen Giusti Troviani recibe Clausen Usbold Andersen ahí lateral la intención era muy buena había cambiado el sector buscándolo a Davidsen este no llegó pero tenía muchísimo espacio y pocos jugadores argentinos por delante si tomaba esa pelota Guerrero Guerrero Pasarela Ruggeri Almirón en el banco junto a Carlos Bilardo está el número 12 Pumpido 14 Brown 20 Pasculi 18 Bochini 15 Cuchufo o Cuchufo 16 Olarte Cochea 17 Enrique 21 Tapia el único jugador que no está en condiciones de ingresar es Claudio Borghi que cumple una fecha de suspensión Chusti Troviani Diego Armando Maradona Marca Mores llega Pasarela Troviani el que rechaza es Uswold Klausen Bilardo Olarte Cochea Bochini con mucho frío Pasculi Ruggeri Uswold Sundi Klausen Lateral para los Noruegos Parece que va a llegar hasta el área Ruggeri El remate había sido de Turesten a Isaac de Arcos El cabezazo de Ruggeri al corazón del área Ahí observen Llega la pelota Ruggeri en la media luna tomó la pelota el número 11 y capitán del equipo noruego pegando de muy mal Maradona Troviani Troviani la hizo bien el lateral para evitar el upside llega el mirón sigue Troviani Maradona falta sí señor tiro libre para el equipo argentino ¿qué te pasa? querido Guisque fue falta hay tiro libre observen se toma la cabeza y claro al palo donde estaba el guardaballa sorprendiéndolos a todos allí está la reiteración el arquero la miraba la pelota el viernes operan a la madre de Diego de Vesícula está en Buenos Aires el Giga Davison el Klan Klausen Sundby Morsch sigue Morsch otro cierre de Garré el remate de Tulesen y el saque de Arco allí observen que continúan ganando los jugadores noruegos cuando la pelota llega por aire cuando llega después de haberse trabajado esa pelota el aliento ahora es para Noruega es que ha ganado el partido después de la acción de Maradona en el tiro libre y en esta llegada del equipo noruego en emotividad unos momentos importantes en el partido un encuentro un tanto frío sin tarea abundante para los guardaballas Soler está pidiendo Turshbet esta pelota que llegará a campo argentino Andresen que lo buscaba a Eklan Islas Pasarela Justi Maradona Klausen con Morsch Maradona que caño que le hizo a Turshbet el ídolo del otro equipo Batista Batista luego de haberla tocado a Garré hay tiro libre para el equipo argentino Acomoda Garré Batista Ruggeri esperando como últimos hombres Ahí se levanta Ruggeri Llega Diego Turshbet Las que pierde el equipo argentino en su área las gana en el área contraria aquí no llegó Maradona para el topo Davidsen Soller Eklan Sundi Andresen lo puede Klausen otra vez Eklan Posición adelantada tiro indirecto para el equipo argentino A Eklan le faltó decisión observen al arco la bajó era para rematar al arco Borruchaga Borruchaga Klausen Justi Borruchaga Maradona Borruchaga el emperador Maradona sigue Maradona que buen encuentro entre Borruchaga el mejor jugador argentino y Diego Maradona que excelente toma el remate de Maradona que se va apenas por arriba del travesaño cuando toma la pelota Borruchaga y sale en velocidad con Maradona que lo ha acompañado bien el equipo argentino es otro Almirón hemos ingresado en el último minuto de este primer tiempo Justi Klausen Ricardo Justi Maradona Borruchaga Batista Klausen Borruchaga se viene Garré solo en la izquierda Maradona aquí está Garré posición adelantada en este momento el señor Eric Frederikson dice que ha terminado el primer tiempo Noruega cero la Argentina cero algunas consideraciones de Fernando Niembro una paría importante para el equipo argentino Jorge Borruchaga en la mitad de la cancha con velocidad tocando cambiándole el ritmo al equipo recién comenzó el segundo tiempo Noruega cero sin cambios la Argentina cero ingresó con el número 16 Julio Larticochea reemplazando a Néstor Klausen y con el 20 Pedro Pasculli se fue Marcelo Troviani Morsh Zapava Ruggeri Justi Pasculli Maradona Soler Soler el único morocho de la selección noruega al menos de lo que están jugando sus padres son españoles Ruggeri los cambios tienen dos motivaciones distintas en el caso de Larticochea Klausen está lesionado en el caso de Troviani entendemos que son razones tácticas y técnicas las que llevaron a Vilar para realizar la variante Troviani no jugó bien el primer tiempo busca más profundidad el técnico argentino con el ingreso del goleador Pedro Pablo Pasculli Batista Justi Guerrero el que está para allá Vicer Oswald usando Landerson Bajarella Isla nos informan que la temperatura en este momento es de 8 grados este equipo estos enviados oficiales de Canal 9 están transmitiendo al aire libre Acomodó Ruggeri Pasarela Otra vez Oscar Ruggeri el que tapaba es Anderson Ruggeri Marais Pasarela Carré Pasarela Cerca nuestro en el palco oficial los representantes a nivel dirigencial de la asociación del fútbol argentino el señor Pascual y el señor y el doctor Recasen Maradona Batista Surge llegó también para acompañar para acompañar a esta delegación Nelson Oltolina y su señora ex vicepresidente de Estudiantes de la Plata que están de paseo que están de paseo por Europa Mors Dresden vamos Pedro a calmarse pero un vuelo que llegó a las 14 y 30 está también junto a los dirigentes del fútbol argentino el señor Gabriel de Marco Mors sigue Pascual Hay tiro vecina desde la izquierda para el seleccionado local en la ejecución su capitán y número 11 Turesten Harait Guisque los dos centrales en el área argentina Pascual único hombre en la barrera el derechazo de Turesten está la isla sobre la cabeza de Ruggeri rechazaba Pascuali Mors estándolo a Anderson a Izequiel de Archer aquí la reiteración de la jugada y el remate sin dirección del jugador noruego Borruchaga Pasarela Zubi Bonerita Yusti el caño fue a Yusti Anderson Anderson Silas en la reiteración observamos el remate del número 9 y también el choque de Pasarela con el jugador noruego va a ingresar Zulitz con el número 14 se va Harait uno de los marcadores centrales Bilardo introdujo dos modificaciones perdón modificaciones creo que es el frío Reston Bos el técnico noruego un solo cambio el que recién apreciaron el de Zulitz por Harait Guerré Almirón Guerré Chusti Almirón Borruchaga el que marcaba Sturzen Borruchaga el que llega ahora marcando el fútbol con infracción hay tiro libre ponen y muy fuerte todo se quedan los jugadores noruegos por la acción de Borruchaga pero cuando van a buscar una pelota dividida los noruegos también se hacen sentir mucho subió Ruggeri también llega Batista ejecuta Pasarela ahí va Ruggeri antes el contrataque está Vicente llega para tapar Almirón Sturzen Batista que no puede Soler el marcador de punta Guerré Soler el centro de Soler Ruggeri se quedaba para Zundry Pasarela Andes que Almirón Guisque Batista Basculi Burruchaga Maradona Maradona ¿Hubo infracción? No hubo infracción No, no hubo infracción Eso es lo que había dicho Maradona quiso engañar con su caída al árbitro sueco sigue siendo muy importante la tarea de Pasarela en el fondo para la Argentina Julio Olartico Echea Justi Ruggeri 8 minutos 25 segundos del segundo tiempo en el estadio Ullibol en Oslo Noruega y la Argentina están empatando 0 a 0 Ruggeri Soled lucha Burruchaga Zondi Ullibol Embujaba Maradona Guisque Grusved Se prepara Pasarela Batista Maradona Burruchaga lo busca Pasculli el que cerraba es Soler allí está Anderson Davison Soler Ullibol Fáltate Maradona ¿Cuántos cambios le habrán hecho en su vida Maradona? Muchos Este es suyo y no le gustó Torezan Lo dejaba Anderson el que sirve el que sirve Davison Carré tiro de esquina desde la derecha para Noruega que juega mejor en los primeros minutos del segundo tiempo el surdo Ullibol Fútbol el cabezazo que rechazaba Almirón el que se iba del arco era Skulli Soler Observen la reiteración alguien que la baja Eklan que no alcanza a darle de bien y la pelota da en Pascarella Zumbi 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 Subrían Níger y Pascarella nuevo tiro de esquina ahora desde la izquierda un momento muy difícil para el equipo argentino atacando y con todo el conjunto de nuevo que se soltó Observen la reiteración Batista la llegada de Ruggeri tocando esa pelota y cediendo un nuevo tiro de esquina Maradona rechazaba otra vez Diego Batista llegaba junto Morsch Almirón de largo Maradona que no alcanza Ullibol Horsch Ruggeri Maradona Burruchaga Morsch tocaba mitad de camino Carre Luis Isler Ruggeri Batista Olarticochea Acompaña Pasculli Aquí está Pedro Guis que un central que cruza Olarticochea Batista Llega Daniel Pasarela Pasarela El rebote llega Diego Otra vez Ullibol Qué bueno lo de Pasarela No solo defendiendo Ahora desprendiéndose gritándole a Batista que lo vio su remate violento que no puede ser contenido como encerran ustedes por el Guarnabaya en la primera acción una acción de riesgo favorable a la Argentina Andresen Daniel Pasarela Ha ganado en calidad el partido se mueve con más velocidad Noruega y la Argentina ha podido contraatacar ¿Se acuerdan de Cortés? Aquí el marcador de punta Ahora lo van a recordar El lateral lo hace Kiske Sale de cuadro Ruggeri Toresen a Isaque de Arca Batista recibió de Pasarela Maradona Acompaña Garré Llega Burruchaga Aquí está Jorge Burruchaga Maradona Burruchaga Almirón Posición adelantada Tiro indirecto para Noruega Un defecto repetido reiterado del equipo argentino Caer en la trampa de los Zay del conjunto noruego Ahora la posición adelantada de Maradona Lo enfoca el Almirón pero que estaba en posición adelantada es ese hombre que vuelve el capitán del equipo argentino Llegando a los 15 minutos del segundo tiempo de este partido sigue 0 a 0 Eklan Eklan Garré Eklan Y fracción de Yusti Tiro libre para Noruega En la reiteración se observa la falta de Ricardo Yusti con su botín derecho tomando el izquierdo del jugador local Acomodó Toresen Otra vez Soli Teguesque aguardando en el área argentina Todo el equipo argentino defendiendo jugando a los Zay Hay tiro indirecto para el conjunto argentino Olartico Echea Yusti Pasarela Maradona Maradona ejecutó perdía a Burruchaga con Solet El que lleva es Zundby Cuando iba a buscar la descarga de la pared Zundby hubo infracción de Batista De ahí este tiro libre que ha cobrado el suizo Eric Fredrickson árbitro de este partido Amonestado Ricardo Yusti Fasculi Burruchaga Yusti un poco dolorido Batista para los hombres de la barrera Zavitzel Luis Islas Garry Yusti Maradona Garry Maradona Infracción sobre Pasculi la cometió Solet Pasarela viene Ruggeri posición adelantada una vez más Iván Un reconfortante café nos trae Gustavo González a esta cabina de Canal 9 Visque Con esta demora el equipo noruego lo que pretende es que la Argentina salga se ha parado para jugar de contraataque en el segundo tiempo el equipo nacional un poco obligado por el dominio del conjunto noruego Yusti fue el que habilitó a Andresen la infracción fue de Garry Se ha quedado dolorido el número 9 noruego Lo toca Oscar Garry en la carrera al jugador local No ha repetido en lo que va del segundo tiempo el conjunto argentino los momentos importantes que tuvo en el primero especialmente cuando la pelota era tomada por Burruchaga en la mitad de la cancha en sociedad con Diego Armando Maradona hasta ahora no tiene peso la presencia de Pasculi se buscó más profundidad en el conjunto nacional pero no se ha buscado a los delanteros de punta ha dominado casi permanentemente Noruega es lo que va de esta etapa complementaria Mientras escuchaban a Fernando Niembro veían en la imagen el precalentamiento de algunos jugadores argentinos Se demora y más de la cuenta la reanudación del partido Ya se ha incorporado Ahí están los pueblos argentinos los suplentes moviéndose Mientras Islas intentaba salvar ese remate de Torella Aquí la reiteración Fernando La pelota que llega sobre la valla Argentina un nuevo cabezazo la estirada de Islas y no fue necesaria su intervención Inversión sobre Maradona tiro libre para el equipo argentino en 20 minutos 21 segundos esto sigue 0 a 0 Batista llegó Ruggeri para parar el centro Maradona Maradona el que lo marca Davidsen Borruchaga para Maradona Atención Maradona llega y se levanta también Pasarela el remate de Almirón el saque de arco para Noruega Maradona tirado como puntero sobre la izquierda levantó la cabeza vio la llegada de Pasarela quedó para Almirón otra vez le pegó con la derecha no es la pierna que mejor maneja este hombre el puntero izquierdo de Newbilsal Boy y del seleccionado nacional Marcelo Arauto Davidsen llega Eklant antes Luis Islas la salida con Julio Olartico Echea pide Borruchaga y también Justi allí Batista Diego Soler Garré Almirón por adentro Borruchaga también llega Pasculi Maradona vamos Diego Maradona Pasculi Pasculi ahí saque de arco se repiten las llegadas argentinas Maradona Pasculi su remate por arriba del travesaño pero sale del encierro el conjunto nacional especialmente por la tarea de Maradona en la mitad de la cancha y dos oportunidades la de Almirón y la de Pasculi Marcelo Arauto Usbold Garré Maradona y otra vez Pasculi Borruchaga Pasculi Maradona Ay Usbold Torecen Batista Batista ha cobrado infracción sobre el número 5 argentino el árbitro del partido el señor Fredrickson en la ejecución Daniel Pasarela Maradona Josti ahí está Borruchaga buscando el primero seleccionado argentino Borruchaga que pena porque era una jugada hermosa del conjunto nacional con mucha velocidad con mucha rapidez y Borruchaga que desaprovecha una excelente ocasión para abrir el marcador ha emparejado el partido la Argentina Maradona recibe Almirón marca Soler saque de arco está jugando mucho mejor el equipo argentino Maradona rápido inspirado veloz tocando de primera alcanza también altura la tarea de Batista en la mitad recuperando muchas pelotas para el equipo argentino se han creado cuatro situaciones en pocos minutos 20 horas 28 minutos en Oslo todavía se está jugando con luz natural Bonartico Echea Bonartico Echea buena la intención una quinta llegada del equipo argentino domina la situación en la mitad de la cancha Jakobsson ingresa el momento más en Noruega Islas lo empujaban a Pajuli Sondri Griske Turshbet Sondri ahí lateral va a ingresar con el número 16 Jakobsson y se va a retirar el número 9 Andersen tienen un dato de este delantero que ingresa nos contaba Fernando Niembro de quien sabe el director técnico Receposi que Jakobsson marca 10.8 en los 100 metros mano lo escuchó a Fernando Niembro y hay tiro libre para el equipo argentino claro porque se llevaba la pelota el capitán del equipo noruego pero tras haber tocado esa pelota con la mano igual dio lateral pasarela Garré Maradona Almirón Maradona Batista Garré Maradona Soler Garré no alcanza Burruchaga y el que la tiene Sturgeon ahora Eric Surshbet Volartico Echea Batista Burruchaga Maradona Almirón buscando la izquierda se va Diego Jakobsson Burruchaga no había infracción sobre Tavis dice el árbitro Batista lo busca Pasculli cerraba Morsh Pasarela Morsh Julio Lartico Echea Daniel Pasarela Sergio Batista el árbitro que para esto es de palo Ruggeri Burruchaga Ruggeri Almirón por adentro Maradona también Pasculli pide Burruchaga Burruchaga llega Olartico Echea ahora Sergio Batista Justi picaba bien Olartico Echea el lateral es para el equipo argentino de pronto de repente cambió el partido el dominado pasó a ser dominador el equipo argentino de este encuentro Olartico Echea empujaba Pedro Pasculli era Almirón hay tiro libre para el equipo noruego Carlos Bilardo está tranquilo tiro libre para el conjunto noruego acomoda Davison le va a pegar como siempre Turetson si él no le pega no vale aliento para Noruega el capitán Turetson marca pasarela Almirón Uswald Sundry Batista cuando llegaba Davison ahí corre Davison y Guerré lateral para Noruega Oscar ahí también veíamos al doctor Raúl Madero Jacobson este también llega hasta el área Jacobson saltaba Ruggeri atención el rebate había sido de Davison la atropellada y saque de esquina para el equipo local la reiteración del saque lateral la pelota queda en pasarela Davison que le pega mal el gol pierde en los noruegos no estaba Islas la pelota recorrió la línea y se fue de la cancha Turetson en el tiro de esquina está en la Islas Maradona marca Turetson Soler el marcador de punta que se había quedado como último hombre Oltiga Pasculli también Almirón llegaba Justi Morsh Olartico Echea Justi Maradona Almirón sigue Almirón el que marca es Soler rechazaba Soler Soler en el campo argentino está haciendo flexiones Maradona un poco dolorido ya se levantó Turetson Davison Correa Jacobson marca pasarela contiene Luis Islas Batista Pasculli Batista intentaba habilitar a Garré Turetson Jacobson Justi Olartico Echea Ricardo Justi Pide Burruchaga aquí está Jorge Burruchaga habilitado ¿Qué te pasa Pedro? Yo también pensé como vos pero estabas en posición adelantada No se entiende la reacción de Pasculli estaba en posición adelantada el jugador argentino Tiro indirecto Soler Soler que bien juegan con el opzailo noruego se prepara Ruggeri junto a él estaba Jacobson Morsch Zundi que no controlaba había infracción el dueño de la pelota en los tiros libres para Noruega se llama Toresen no alcanzaba Batista cubre Ruggeri Garré Pasculli junto a Soler Soler Esclan Jacobson Pasarela Batista Batista Pasarela Recibirá Oscar Ruggeri Olarte Cochea Ruggeri Tide Diego Maradona Olarte Cochea Maradona Vos Ruggeri Maradona Lindo Caño Jacobson Pasarela Batista Borruchaga Paculli Batista Maradona Soler Zondi Batista que no puede Fútbol Acompañan Acompañan Jacobson Y Eclan Se viene Davison Aquí está Davison Está llegando Carré Davison Y Lack Antes que Jacobson En el contraataque Argentino Lo inicia Jorge Borruchaga Acompaña Acompaña Pasculli También Almirón Pasculli Batista Olarte Cochea Borruchaga Maradona Almirón Marca Soler Almirón Sturzbets Estamos observando un buen partido Nadie se deshina en la mitad de la cancha Provocándose situaciones de riesgo en las dos áreas Con intervenciones permanentes de los guardaballas 35 minutos del segundo tiempo Noruega cero La Argentina cero Fútbol Turecen Davison Carré Maradona Piscopas Culli También Almirón Sigue El emperador Maradona Polartico Echea Marca Mores Burruchaga Pasculli Burruchaga Mores Jacobson Batista Islas Guerrero Guerrero Pasarilla Junto A Bilardo Recibía indicaciones Víctor Enrique El jugador de River Plate No hubo falta Dice el árbitro Y se va Davison Llega Soler El marcador de punta Se acerca Carre Carre Sigue Soler Eklan Davison Chusty El remate Gol Oswald Gol De Noruega En 37 minutos Oswald Con el partido 1 a 0 Ahí la reiteración El zurdo volante Número 7 Oswald Junto al palo izquierdo De Islas Dice que Noruega Le gana a la Argentina Por 1 a 0 El centro La para con el pecho Le entra con la izquierda Llega a manotear Islas Pero la pelota Ingresa al arco Se fue Batista Ingresó Con el número 17 Enrique Carre Pasarilla Carre Uswald Autor del único gol De este partido Eklan Andes Cubría Enrique Pasarilla Enrique Aliento Ahora ensordecedor Para el seleccionado local Urchaga Olartico Echea Paculi Con el Soler Sigue Paculi No alcanza a Guerrero El que sacaba era Zulic La alegría en el banco noruego Infracción De Chusti Y hay tiro libre Para el equipo noruego Carlos Bilardo Ya efectuó los tres cambios Que le autoriza El reglamento Aunque todavía Puede introducir La variante del arquero Dos cambios Se efectuaron En el equipo nacional De Noruega Busca Zulic Pasarilla Chusti Maradona Burruchaga Picó Almirón También está pidiendo Paculi Aquí está Paculi Marca Soler Paculi Que lo busca Pasarela Pasarela Le entró con la de palo Olarticochea Zulic Ruggeri Enrique Olarticochea Ruggeri Pasarela Maradona Enrique Sigue Enrique Enrique Daba la impresión Que lo tocaban A Almirón 39 minutos 45 segundos Del segundo tiempo Noruega Uno La Argentina Cero El gol Uswold Sorshwold Jussi Uswold Enrique Con falta Toricen ya ejecuta había acabeleado Zondri, Ruggeri Zondri Morsh o Lartico Echia el lateral dice el árbitro que es para el equipo argentino en el ingreso Ruggeri Enrique luchaba con el Zondri mano de Eckland últimos cuatro minutos de este partido Pasarela lo tocaban a Pasculi Enrique Chusty Guerri Almirón Marca Soler Almirón llega Maradona Atención Diego 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 Llegaba Pasculi Maradona Retrasado Zulip Enrique ahora lucha con Zondri Buscando con desesperación el empate el equipo argentino Pasarela Ruggeri Ruggeri Olartico Echia Faltan tres minutos para que finalice este encuentro internacional El reingreso Olartico Echia Ruggeri Olartico Echia Burruchaga Enrique El que marca Asturiasen Justi Guerri Almirón Con esta Baikland Infracción Sobre Guerré Tiro libre para el equipo argentino Se queda como último hombre Olartico Echia Los demás lentamente van buscando el área noruega Con la pierna izquierda va a ejecutar Sergio Almirón Almirón Saltaba cabeceando Pasculli y ahí saque de arco Ahí está la reiteración Almirón Pasculli que cabecea y el saque de arco Ingresa Brohoff Y se va Echland Último cambio A veces sirve cuando falta un minuto para enfriar Burruchaga Ruggeri 55 segundos restan para que termine el encuentro Noruega le gana a la Argentina 1 a 0 Garri Olartico Echia Davison Ruggeri Guerrero Maradona Pasarela Almirón Hubo infracción tiro libre y quizás la última oportunidad para el equipo argentino estamos en 44 minutos 55 segundos Quiere ejecutar Daniel Pasarela Todo Noruega está defendiendo Todo Argentina está atacando Almirón llega Ruggeri Maradona Ruggeri el rechazo el rechazo Burruchaga gol gol no, 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 no posición adelantada de Paculi la protesta de Almirón Soler que se ríe y aquí la reiteración Almirón llegaba Maradona Ruggeri el arquero que rechaza mal se la deja Burruchaga Garre que toca y la posición adelantada efectivamente de Paculi y en ese momento Almirón hubo infracción tiro libre y quizás la última oportunidad para el equipo argentino estamos en 44 minutos 55 segundos quiere ejecutar Daniel Pasarela todo Noruega está defendiendo todo Argentina está atacando Almirón llega Ruggeri Maradona Ruggeri el rechazo Burruchaga gol gol no, 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 no posición adelantada de Paculi la protesta de Almirón Soler que se ríe y aquí la reiteración Almirón llegaba Maradona Ruggeri el arquero que rechaza mal se la deja Burruchaga Garre que toca y la posición adelantada efectivamente de Paculi es de Paci